¿Cómo no? ¿Renacer? ¿Dice así? Producción es C.D. Murga ¡Hola! ¡Eso es todo el derrotado mío! Producción es C.D. Murga Con la mejor variedad de música que tú deseas escuchar A bailar muy sabroso y sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo A bailar muy sabroso y suavecito Este ritmo que baila todo el mundo Este ritmo lo llaman Curruchito Y ahorita mismo le toca este conjunto Este ritmo lo llaman Curruchito Y ahorita mismo le toca este conjunto Coruchito, coruchito, corucha Coruchito, coruchito, coruchito Bueno, y se prendió esto A bailar muy sabroso y sabrosito Este ritmo que goza todo el mundo A bailar muy sabroso y sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo Este ritmo se llama currullito Y ahorita mi hijo le toca este culpunto Este ritmo se llama currullito Y ahorita mi hijo le toca este culpunto Corruchito, Corruchito ¡Pura sabrosura! ¡Oye, hermano, amigo mío! ¡Oye! ¡Oye, hermano, amigo mío! ¡Oye, hermano, amigo mío! ¡Oye, hermano, amigo mío! ¡Volumen 2! ¡Adiós! Daniel a la carrera buscando una solución Pero el bolso traía en la barriga un cardón ¡Vamos! Daniel a la carrera buscando una solución Pero el bolso traía en la barriga un cardón Los picanes de la espalda, los picanes de la ceja Le pican la barriga, le pican las orejas No le pican aquello porque la tenía vieja ¡Muévete cuerpo viejo! ¡Adiós! ¡Y ahora quién no para! Daniel a la carrera buscando una solución Pero el bolso traía en la barriga un cardón Daniel a la carrera buscando una solución Pero el bolso traía en la barriga un cardón Me picaba la ceja, me picaba la boca, me picaba la barriga Me picaba la ceja, me picaba la boca, me picaba las orejas No le pican aquello porque la tenía vieja ¡Argenis! ¡Rotón! ¡Con cariño, hermano! Me picaba la barriga, me picaba los pies Me picaba la ceja, me picaba los pies Me picaba el abagón, me picaba en arriba Me picaba la ceja, me picaba la cotilla Me picaba la cabeza, me picaba los pies Mis flores sobretaban, ahora vamos a correr Tengo una gorra de lana, me borracho y tiro puño Yo me diente y peleo con ella que la gorra no se me cae ¡Ven gas! Yo me diente y peleo con ella que la gorra no se me cae Tengo una gorra de lana, me borracho y tiro puño Yo me diente y peleo con ella que la gorra no se me cae Me diente y peleo con ella Si la gorra no se me cae 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se amanezco bebiendo, tú tienes la duda Se amanezco bebiendo, tú tienes la duda Porque yo estaba durmiendo, por ahí con alguna Porque yo estaba durmiendo, por ahí con alguna El tira no es Compadre José Yañez y mi comadre María José Con cariño Vigen de Rosario te compuse una canción Yo solo te pido que me des la bendición Vigen de Rosario te compuse una canción Yo solo te pido que me des la bendición Vigen de Rosario de verdad suena bonito Yo quería hacerte que era un lindo paseíto Vigen de Rosario de verdad suena bonito Yo quería hacerte que era un lindo paseíto ¡Ay! ¡Oye los chiches! City Burger El Vendávar viene tumbando coco ¡Ay! El Vendávar viene tumbando coco Mamita linda y te vuelvo loco Mamita linda y te vuelvo loco ¡Ay! 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 El Vendávar viene tumbando caza El Vendávar viene tumbando caza Mamita linda y no te me escapa Mamita linda y no te me escapa Los canavales se gozan en barranquilla Los canavales se gozan en barranquilla Y yo les traigo ropa y costilla Y yo les traigo ropa y costilla ¡Para el año de esta carigua! ¡Oye los chiches! ¡Adiós míos! ¡Oye los chiches! ¡Adiós míos! Producción es CD Murga Con la mejor variedad de música Que tú deseas escuchar Que música tan buena Esta que toca usted Que música tan buena Esta que toca usted La música tan buena Vuelveme la pone La música tan buena Y vuélveme la pone Vuelveme la pone Vuelveme la pone Vuelveme la pone Vuelveme la pone En el medio de la fiesta, dice María José En el medio de la fiesta, dice María José Pránsico te está bueno y vuélveme la pone 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 Llegó la hora de mover esa culata Hombres y mujeres, hombres y mujeres, mujeres y hombres por deber Si la tienen que mover y no como de ser Por eso es que yo la traje con el grupo Renacer Miren que llegó la hora de mover esa culata Oigan hombres y mujeres Por eso es que yo la traje para que esté entusiasmado Para que bailen sabroso fue que vino a renacer En otra parte mira a mí me preguntaba Y me decía Pránsico ¿Dónde estás tú? Y aquella gente tranquila le contestaba que estaba en Guayacán Pero estaba acompañado del sonido juventud Mira yo tranquilamente sabes quién le contestaba Que yo estaba en Guayacán Pero estaba acompañado del sonido juventud Ay mamá Beba el licor que la vida es corta Cuando lejos te encuentres de mí Cuando veas que no esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma tú estás despedida Ya de mi alma tú estás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me dirá Te lo digo temblando de rabia No volveré No volveré No volveré a saber que mi llanto ha formado Como el rollo de ti me ha dejado No volveré a saber que mi llanto ha formado La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean La mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean Y en cambio si lo quiere, no se quiere vestir Y en cambio si lo quiere, no se quiere vestir Y yo no sé por qué será, yo no sé por qué será Yo no sé por qué será, yo no sé por qué será La mujer que no quiere el hombre, no lo espera con baby door La mujer que no quiere el hombre, no lo espera con baby door En cambio si no lo quiere, le pone un pantalón y se acuesta boca abajo Y fin que algún dolor y yo no sé por qué será Yo no sé por qué será, yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Oye los que estés, y mi compañero Mando Rodríguez ¡Adiós! Dios mío, líbrame de una fe, Dios mío, líbrame de una fe 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 Oye, compañero Arturo Díaz y Angélica Concaíño De bocana desde hace tiempo, una de aquellas hembras De bocana desde hace tiempo, una de aquellas hembras Porque la gallina vieja, te cago más en peso Porque la gallina vieja, te cago más en peso Y yo no sé por qué será Y este con todo el respeto Yo no sé por qué será Y este con todo el respeto Dios mío, líbrame de una fe 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 Producciones Cine Muga Sacando y pegando los discos más vendidos Por su excelente variedad musical Ay, anoche te fui buscando a donde tú me dijiste Anoche te fui buscando a donde tú me dijiste Pero como no viniste y me dejaste esperando Tuve que marcharme triste, yo me fui casi llorar Tuve que marcharme triste, yo me fui casi llorar Ay, te busqué por toda parte Te lo echaron de la fiesta Te busqué por toda parte Si te vio visto en la fiesta Negra no pude encontrarme Pa' llevarte a la caseta Negra no pude encontrarte Pa' llevarte a la caseta Negra que me darte cuenta Que a los hombres te respeto ¡Abroturo! ¡Abroturo! M.I. 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 Música Que me suenen los tambores, pase y este parrano Que me suenen los tambores, pase y este parrano Que ya viene el carnaval, que te hay otro vacío Que ya viene el carnaval, que te hay otro vacío Que en este carnaval me voy a disfrazar Que en este carnaval me voy a disfrazar Te voy a arrapar el golo, te voy a picar la boca Pote una chaqueta y un traje de mi mamá Voy a arrapar el golo, te voy a picar la boca Pote una chaqueta y un traje de mi mamá Voy a disfrazarme de viejo, con la cabeza plena Que en la rueda de un pantano, yo me voy a emborrachar Comedia de Siqui Siqui, con Enrique Zubara Se viva el carnaval, carlillas para la vieja Véngase para el gama, mamá, que rico ese gozar Véngase para San Pedro, vamos a poder disfrutar ¡Dura sabrosura! ¡Oye la compadre Víctor Javier! Esta es otra de las producciones de Siqui Burger Siqui Burger 20, 2, 2, 1 ¡Oye la compadre! ¡Oye la compadre Víctor Javier! ¡Iона! No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole Oye Santa Rita que compuse una canción No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole No te pares papasito que la cosa es dándole Producción es C.D. Burga Lo menor de lo mejor ¡Atención! ¡Cachotas y cachotas! ¡Acompáñenme a rezar a la canción del caño! ¡Vale! ¡Con sabrosura! ¡Acompáñenme a rezar a la canción del caño! ¡Acompáñenme a rezar a la canción del caño! ¡Acompáñenme a rezar a la canción del caño! ¡Que dice y suena así! Saltando, saltando, saltando las cañonas ¡Que brinquen los cañones! ¡Que salten las cañonas! ¡Que brinquen los cañones! ¡Que bailen las cañonas! ¡Que salten los cañones! ¡Que gocen las cañonas! ¡Que vivan los cañones! ¡Ahí no va! ¡Arriba compadre David! La comadre Ivana ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! Por su vena corre gasolina De la estrada, de la fina Usted que se creía el mamacho Y ahora le dice el rey del cacho Y usted que era clavarón Llora por despeño ¡Uy! Por una traición Usted que era el machijanero Lo dejaron conza ¡Miendo un pelero! Le partieron la pata Le partieron la pata Al más macho Con la oración del cacho Le partieron la pata Le partieron la pata Al más macho Con la oración del cacho A ver mi gente, otra vez, nuevamente Atención, las cachonas Los cachones, todos con las manos arriba A gozar la oración del cacho Que dice y suena así Saltando, saltando, saltando Las cachonas Que brinquen los cachones Que salten las cachonas Que bailen las cachonas Que gocen las cachonas Que brinquen los cachores Que salten las cachores Y que vivan los cachos Gracias cachonas y cachores Sigan montando cachos Que salen los cachorros Que salen los cachorros Que salen los cachorros